No Creo que todavía no por el momento Eh... Quiero pensar... Ay, no Bueno, ya se lo saben, banda ¿Quién arrasa? ¿Me acabas de encontrar, animal? Bueno, ya pasa Basta de ese chiste tan viejo Ick, memes muertos, me dicen Eh, nunca pasa de moda, güey, la neta Bueno, para mí, ¿verdad? No mames, güey, por fin Este momento, güey Este pequeño momento, güey Se llama felicidad, güey Güey, no lo puedo creer En serio Ah, solo salmás hunter, ¿no? Ah, por aquello de los hunters Sí, este... ¡Ay, chingo, tu madre! No mames, ese güey sí me espantó Ese, ese susto fue real Ese, ese momento fue, este... Auténtico, la neta Sí me espantó el maldito No me acordaba que salí ahí Ok, mire, ya está hecho Viene una de destellos Viene una de destellos No mames No mames, me aventó el tren, qué pendejo Ah, que ahí como que una clase de... No mames, literal es la primera vez que me muero Esto es Resident Evil Muere por primera vez No me acordaba de eso Este, pues según yo Este, creo que si salvé El tío me crezco Porque veo, wey, yo veo que todo está apagado Y pues vamos con las preguntas súper lógicas ¿No? De que, ah, no, este Usted también se quedó sin luz, vea Es que literal, wey, literal lo dije así Y la respuesta, ¿no? De que, no, pues sí, joven También me quedé sin luz De hecho ya varios vecinos, este Me vinieron a preguntar lo mismo Y me dijeron que también se quedaron sin luz, ¿no? Yo de que, pues ojalá que regrese pronto, ¿verdad? Ojalá que ya llegue la luz Wey, ahí sí di el tiazo Pero gacho, wey, no, wey Ahorita que lo pienso, wey Di el tiazo acá bien gacho, wey Primero Dios, wey Ándale, me faltó decir, no, primero Dios Si llegue la luz Wey, te juro que esas pinches frases de Frases de tío no mames Tiene una topadera redonda, labro Ok, tenemos un farmaya Tenemos el eje, el eje de la heja A eso me sonaba la... Pues ya saben, ¿no? La rolita de... Creo que es de Seinfeld la canción, pero bueno Y sea tiempo de chistes ¿Por qué los elefantes no chatean? Porque le tiene miedo al mouse Anayi Comediante Yo creo que van temporal a Anayi Van temporal a Anayi por su mal chiste No sé si hay Anar... Ay, wey Ah, me lo trajo a Hunter Ah, se mamó, wey Ah, la verdad es que dijeron ya se acabó No, pues no No, mames ¿Es en serio? En este caso sería el Pug Big O no sé A ver, es cara de Pug Champ Pues no sé Es que es como que estaba de que ¿No? No, es que eso estaba... Ay, caray Si entro aquí Ya Ya mejor Ya no lo voy a hacer Ya me dio pena Es más, ya Déjenme quito la cámara Qué bueno que estaba solo en la sala Porque si no me hubieran visto De hacer la cara de Pug Champ Los gamers Son como... No es que Ya los juegos de Oran Ya no nos hacen igual Como los de antes, ¿no? No, si entes Estaban bien difíciles, papá No, ¿esto qué es? ¿Eso es para los bebés? Es que no, no, no En mis tiempos Ah No, esto Me tardé a ni si no No, no, no Y más Estaba en inglés Y me lo pude pasar así, ¿eh? No, hombre, no No me vengan con estas cosas Ya, cállese, viejo idiota Ja, 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 ja Há, ja, ja, ja Há, ja, ja, ja Ok, ya lo distrajo un poco el cemento.